Muy buenas Romiño, bienvenidos a las aventuras del Tío Kev Yo soy el Tío Kev Y hoy vamos a hablar de algo bastante curioso Que son de estas palabras que dependiendo del país a donde vayas Tienen un diferente significado Y yo, con mi experiencia, te diré cuáles son estas palabras Que dependiendo de las personas que he encontrado Me lanzan una palabra que ya... Buah, que yo para mí era una cosa completamente diferente Y para ellos es otra Así que bueno, aquí vamos Y la primera palabra es torta Para México, torta es un sándwich Es un sándwich Una torta es un sándwich Para el resto de Latinoamérica, es un dulce Es lo que vendría haciendo un pastel No Pero en Argentina también puede referirse a chicas lesbianas Pero ya en España son golpes ¿Qué? ¿Qué has dicho de mi madre, hijo puta? ¿Eh? ¿Que te reviento, pipa? ¿Que te reviento? O sea ¿Qué idioma? ¿Qué idioma hablamos, en verdad? Conclusión Para México significa sándwich Para el resto de Latinoamérica son dulces Para Argentina también puede significar lesbianas Y para España son golpes La próxima palabra sería polla Sí, polla Pero para Chile es una actividad financiera En Colombia es una apuesta Para Costa Rica, República Dominicana y España Piña significa es el miembro masculino Salud Y ahora vamos con la piña Pero para casi todos los países la piña es una fruta ¿Verdad? Pineapple Yeah Pero te acuerdas lo de la torta Que la torta en España es un golpe Pues en el caso de Argentina es la piña La piña para Argentina es un golpe Para ellos sería el ananas Se llama ananas, la piña, la fruta Como en italiano Para los de República Dominicana significa que es una pelea Cuando quieres decir que hay una piña es porque hay una pelea Y para los peruanos Tener piña significa tener mala suerte Y para los salvadoreños significa Una persona homosexual Bueno, yo creo que esta la sabrá mucha gente Pero de todas maneras hay gente que no lo sabe Así que lo diré La palabra concha Sí, concha Para Argentina y para Uruguay La concha es el miembro femenino Pero creo que para el resto de Latinoamérica y España La concha es el de los moluscos Ahora aquí es donde me pregunto ¿Cómo le dicen en Argentina o Uruguay a la concha? A el del molusco Y ahora vamos con la palabra bocadillo Para España es un sándwich Pero para los colombianos es un dulce hecho de guayaba Para los cubanos es un dulce hecho de coco Y para los uruguayos es cuando hay una persona en una obra de teatro Bueno, un actor De pocos diálogos Literalmente que dice Que es un extra, literalmente Para ellos es un bocadillo ¿Por qué la vida es así? La otra palabra es Lola Para España la palabra Lola es un nombre Una persona llamada Lola Pero creo que en Argentina, Venezuela, Colombia y tal vez Cuba si no me equivoco Significa pecho Es una manera cookie de decirle Llamarla a los pechos femeninos Que... Pero para los chilenos significa que eres una mujer joven Como por ejemplo Oh, mi niña se ha convertido en toda una Lola Significa que su niña se ha convertido en una mujer joven Sí Y para los mexicanos puede ser tanto un nombre como un apodo Así que bueno, es más parecido a España, en verdad La otra palabra sería RAPAR Que bueno, para países como España, Argentina, Chile, Colombia Significa que simplemente es raparse el pelo Que como vas a entrar al ejército, por ejemplo Pero para los de República Dominicana significa que vas a... Un rapidito La palabra TINTO Cuando tú sueles decir TINTO Creo que para cualquier, cualquiera en parte, en cualquier parte del mundo Significa que es un vino tinto Pero no, para los colombianos cuando tú dices un tinto es un café Pero significa un café negro El más negro que tengan Y bueno Rumiño, hasta aquí dejamos este vídeo Si te ha gustado pues déjamelo en los comentarios Déjame un like, comparte con tus amigos Dale a la campanita y todo este rollo Ya sabes cómo funciona Y hazme saber si alguna de estas palabras las usan en tu país Y yo no lo he mencionado Yo no lo sabía y cómo lo usan Y qué significa Así que hasta aquí dejo este vídeo Y nos vemos a la próxima Nakemin Ya, ¿por qué hago así? Ya Si esto es chino, nakemin es finlandés ¿Qué coña tiene que ver? Pero bueno Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya